Gracias, buenas tardes, saludo en estos momentos desde el Departamento de Policía, el Magdalena Medio, donde la Policía presenta el positivo sobre un capturado de los 20 más buscados. Nos acompaña el Coronel Rafael Silva, Comandante del Demand. Coronel, buenas tardes y cuéntenos de quién se trata esta persona que capturaron en las últimas horas. Sí, continuando en cumplimiento de la política de seguridad y convivencia ciudadana en la Policía Nacional, es importante presentar este resultado que está dentro del cartel de los más buscados, acá el Magdalena Medio. Hace referencia al señor Alexander Barón Río, alias Barón O'Julian, quien era el cabecilla regional de la banda criminal Los Rastrojos, que tenía injerencia en el Magdalena Medio santandereano y norte del Tolima. Este cabecilla de la banda criminal Los Rastrojos había sucedido al cabecilla alias W, quien fue capturado el año anterior en Santa Marta. Y efectivamente, en la madrugada del día de ayer, por unidades de la SIGIN y la SIPOL, adquitas al Departamento de Policía Magdalena Medio, fue capturado en el área rural del municipio de Puerto de Río. Bueno, pues estas son las declaraciones que entrega el Coronel Rafael Silva sobre la captura de esta persona que tenía injerencia en el municipio de Barranca Bermeja. Con este son tres los capturados de los 20 más buscados del cartel que precisamente tiene la Policía Nacional y que fue publicado en los últimos días. Información que se registra por el momento. Regresamos con más información a nuestro centro de noticias. Buenas tardes. Buenas tardes.